¡Se venden gorras! Había una vez un vendedor ambulante que vendía gorras. No era un vendedor típico de esos que llevan la mercancía a cuestas. Por lo contrario, él la llevaba sobre la cabeza. Primero, se colocaba una gorra de cuadros. A continuación, varias gorras grises. Sobre estas, una de color marrón. Encima, unas gorras azules. Y por último, las rojas. Recorrían las calles de arriba a abajo, muy erguido, para evitar que se le cayeran las gorras. Y a su paso, pregonaba. ¡Gorras! ¡Se venden gorras! ¡Cincuenta centavos cada gorra! ¿Una mañana? No puedo vender ni una sola. Ya caminé de un lado a otro de la calle. ¡Gorras! ¡Se venden gorras! ¡Cincuenta centavos cada gorra! Pero esa mañana, a nadie le interesaba comprar gorras. Ni siquiera una gorra roja. Ya siento hambre. Pero no tengo dinero para almorzar. Daré un paseo en el campo. Y se fue caminando despacio, con cuidado, para que no se le cayeran las gorras. Además, caminó por largo rato hasta que llegó junto a un árbol grande. Me parece un buen sitio para descansar. Me sentaré bajo el árbol, con cuidado, para que no se me caigan las gorras. ¡Ah! Está rico este tronco. Aquí me recostaré. Tanteó con la mano y se aseguró de que las gorras estuvieran bien colocadas. Pero su gorra de cuadros estaba primero, luego las grises, las marrones, las azules y encima de todas, las rojas. Como todas estaban en su sitio, decidió dormir la siesta. Se quedó dormido durante un largo rato. Cuando despertó, se sintió descansado y reanimado. Antes de levantarse, se tocó la cabeza para asegurarse de que las gorras estaban en su lugar. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Solo tengo mi gorra de cuadros. Buscó a la derecha. Buscó a la izquierda y nada. Buscó a sus espaldas y nada. Detrás del árbol y nada. Finalmente, levantó la vista. Y a que no adivinas, ¡qué vio! En cada una de las ramas estaban sentados un mono. Y cada uno de ellos llevaba una gorra de diferente color. Gris, marrón, azul, rojo. El vendedor se quedó mirando a los monos. Estos, a su vez, lo miraban a él. El vendedor no sabía qué hacer. Finalmente, se dirigió a ellos. ¡Oiganme bien! ¡Monos! 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 Les dijo señalándolos con uno de sus dedos. ¡Devuélvanme mis gorras! Pero los monos se limitaron a mover los dedos de un lado a otro a la vez que chillaban. ¡Los veo, monos! ¡Soy el vendedor ambulante de gorras! ¡Y me estoy enfureciendo! ¡Mírenme! ¡Estoy apretando los puños con fuerza! ¡Escúchenme bien! ¡Devuélvanme las gorras inmediatamente! Pero los monos simplemente apretaron los puños con fuerza y chillaron. Esto provocó la furia del vendedor. ¡Oiganme bien, monos! ¡Es mejor que me devuelvan las gorras ahora mismo! Pero los monos sencillamente comenzaron a patear a la vez que chillaban. Ahora sí que el vendedor estaba polibundo. Comenzó a dar punta pies y a gritar. ¡Léjenme hacer monerías y devuélvanme las gorras ahora mismo! Pero en respuesta, los monos comenzaron a patalear y a chillar desesperadamente. Enfadado y vencido se quedó el vendedor. Se quitó la gorra y la tiró al suelo y comenzó a alejarse. En ese momento, los monos se quitaron las gorras y una a una fueron cayendo del árbol. Todas las gorras grises, todas las gorras marrones, todas las gorras azules y todas las gorras rojas. Entonces, el vendedor se arrodilló, recogió las gorras y una a una se las colocó en la cabeza. Primero mi gorra de cuadros, tan luego las gorras grises, tan después las marrones, a continuación las azules y por último y encima de todas las rojas. ¡Ay, monitos, tan, tan! Y despacio, muy despacio, el vendedor se alejó en dirección al pueblo, mientras pregonaba... ¡Se venden gorras, cincuenta centavos cada gorra! ¡Se venden gorras, cincuenta centavos cada gorra! Colorín colorado, por un millón de lectores. Este cuento se llamó Se venden gorras y lo escribió Esfir Slobodkina. En la actuación... Julio Álvarez. Guión y actuación, Patricia Urbina. Controles técnicos, Fernando Flores. Somos... Teatro Flor Candel. Los invitamos para el próximo programa Colorín Colorado, con el siguiente cuento. Todos los lunes a las cuatro en punto, aquí en la 1270, La Voz del Pueblo, Univisión Radio.